Tras la acusación realizada por el Ministerio Público donde señala Carlos Humberto Sandoval, conocido creador de contenido con el seudónimo de La Rubia, por el homicidio de dolo eventual. En Vivian Pelas, o sea el restaurante, no traían luces, cuando yo choqué solo salieron las bolsas de aire, yo me a pie, confirmé todo, los oficiales me montaron ahorita en una patrulla y pues nada, si voy a caer preso, voy a aceptar mi error y pues nada, esto es todo. Si él viene manejando correctamente y el otro no tiene señales de tránsito, no se le puede atribuir responsabilidad al conductor, pero si este conductor va en estado de ebriedad, se le hace una prueba de alcoholemia y si el resultado del laboratorio dice de que él había ingerido licor o cerveza o otro tipo de sustancia, entonces tiene una responsabilidad porque es prohibido manejar bajo los efectos de bebidas alcohólicas. La Rubia ha señalado de provocar la muerte de Hamilton Pérez de 48 años y de su esposa Ana Cecilia Echeverría de 55. Ambos fueron impactados por el vehículo conducido por el TikToker. La pena va a oscilar entre uno a cuatro años, pero si comprueban de que había ingerido licor u otra sustancia, la pena se incrementa de cuatro a ocho años porque estaríamos en presencia de un homicidio imprudente agravado por el consumo de bebidas alcohólicas. Por su parte, la mamá de Carlos Sandoval pidió perdón por su hijo, quien ahora deberá enfrentar la justicia. Soy la mamá de la rubia de Carlos Humberto Sandoval Molina. Quiero pedirles una disculpa de parte de él porque él no quiso hacer eso, nadie sabía lo que iba a pasar y pues me duele mucho lo que pasó, mis condolencias para la familia y pues quiero que entiendan que también mi dolor es grande porque mi hijo no es una persona vaga, él hace su TikToker para sobrevivir y les pido el gran favor de que por favor lo perdone porque sinceramente como tienen el dolor ustedes los tengo yo y les pido una gran disculpa. Le doy gracias a todo lo que me ha apoyado mi hijo, lo que le pasó a él, le puede pasar a cualquiera y fue. Según las pruebas realizadas por la Policía Nacional, él se conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, el juez Pastor Jiménez de los Tribunales de Riva será el encargado de este juicio, que de ser encontrado culpable deberá pagar una condena de 10 a 15 años por cada víctima. Xochitl Mendoza, Telenorte.